Escalofriantes, anuncios, una pelea viral, una polémica, reconciliación y la cárcel. Hay un país que decretó la cuarentena obligatoria. El confinamiento para aquellas personas a quienes se ha dado positivo. Varios países se alistan para una posible cuarentena por la nueva viruela. ¿Qué piensas? Oh, no, no. Creo que eso es solo lógico. Que estas fotos, si no es que todas, han pasado por un sistema de edición. La abogada de Amber Hart se pelea en vivo y en directo con un testigo. Salvador Ramos, de 18 años. Siento mucho, muchos de los niños son nietos de amigos míos. Información de último momento de la tragedia sucedida en Texas. Lo más fuerte que yo tengo ahora mismo es la familia. Estoy apoyando a la familia, a mi amigo. El productor musical de Daddy Yankee y esposo de Nati, Natasha, va a la cárcel. ¿Qué está sucediendo con Pina Records? Se filtra un video donde Sebastián Yatra dice que ni Camilo ni Raúl Alejandro están enamorados de sus parejas. Se filtra un polémico video de Sebastián Yatra y genera división en las redes. Y bueno, yo con Luna platiqué hace algunos meses. Este tema yo hace años lo había cerrado. La polémica youtuber Mujer Luna Bella y Just Top deciden romper el silencio y contar un secreto. Todo eso y más a continuación. Buenas gente, ¿cómo están? Feliz jueves. El día de hoy tenemos varias actualizaciones, noticias bastante polémicas. Y bueno, no me quiero adelantar. Como ya saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Por eso les hago recuerdo de que no se olviden de darle clic acá abajito al botón rojo para suscribirse. Y activar esta campana de notificación, pero con todas las notificaciones. Así YouTube les avisará tras que suba un nuevo video. Pero bueno gente, sin más preámbulos, empecemos. Hay un país que declaró la cuarentena obligatoria para los contagiados. Una noticia que está asustando a muchos y trae un déjà vu del pasado. Bélgica se convierte en el primer país en poner cuarentena obligatoria por la nueva viruela. El confinamiento para aquellas personas que se ha dado positivo a la viruela del mono y a las personas que están bajo su sospecha. Así como lo escucharon gente, el país Bélgica se está apoderando de las tendencias y todo debido a la viruela del mono. Una enfermedad que hablamos en anteriores videos, que se está volviendo viral y está preocupando a muchos en las redes sociales. A través de un comunicado oficial, las autoridades de este país dijeron lo siguiente. Las personas infectadas tendrán que entrar en aislamiento por contacto hasta que todas sus heridas estén sanadas. Se indica que el médico tratante, así como también el gobierno, les darán las instrucciones de qué es lo que harán. Es el primer país en el mundo que ha tomado ya la decisión de un confinamiento por tres semanas para aquellas personas que sufren esta enfermedad. Alemania también tiene cuatro casos confirmados, pero ellos están evaluando todavía la cuarentena. Se han dado ya cuatro casos en este país, sin embargo están creciendo los casos en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Cabe recalcar que este aislamiento es exclusivamente para las personas que estén infectadas. Todavía no para todo el país, pero muchos creen que será el siguiente paso. Esta famosa viruela del mono es bastante similar a la viruela humana. La recuperación se da de manera natural y al cabo de dos semanas. La Organización Mundial de la Salud revela que en pocas ocasiones es mortal, por lo que no habría mucha preocupación. Que lo decrete o no, hoy en el mundo los que están contagiados están aislados. Y en otros países en principio te pueden sugerir, andate a tu casa y aislate si es que estás bien, pero no te lo pueden obligar. Bélgica es el primero que dice, es obligatorio que te aísles. Y a diferencia del virus que estamos viviendo, este virus no se propaga tan fácilmente. Algo muy importante que quiero recalcarles es que el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH ha repudiado como ciertos medios de comunicación o prensa tradicional está tomando la noticia, ya que han hecho alusión de que esta enfermedad se daría exclusivamente o mayormente en personas de la comunidad LGBT. Estos organismos están recalcando los problemas que causan los comentarios estereotipados y que esta famosa viruela se puede dar a cualquiera, independientemente de su orientación sexual. Una fuerte pelea en pleno juicio, veamos las actualizaciones en el caso de Johnny Depp vs. Amber Hart. Gente, el día de ayer fue insólito en todo el juicio que está sucediendo, ya que tenemos varias actualizaciones. Desde una pelea de los abogados de Amber Hart con uno de los testigos, hasta un especialista que pudo corroborar que dichas fotografías, las presentadas por el equipo legal de Amber, fueron de hecho editadas, y la tan esperada participación de la supermodelo Kate Moss. Empecemos por lo que se volvió más viral en las redes sociales, y es la pelea de la abogada de Amber Hart con el reportero de TMZ, quien de hecho estaba siendo testigo del juicio, pero los voy a poner en contexto. Este reportero confesó que se contactó hace seis días con Camille, la abogada de Johnny Depp. Lo que sucede es que él trabajaba para TMZ, y de hecho fue él la persona que recibió el polémico video donde se podía ver que Johnny Depp estaba haciendo algo violento. Ese video en su momento se volvió viral en las redes sociales, de ahí empezó toda la campaña de desprestigio en contra de Johnny Depp, y la fuerte revelación que hizo en este caso es que el video que él recibió está editado, o diferente al video que se mostró en el juicio. You know this case is being televised, right? I am aware that there are cameras. And so this gets you your 15 minutes of fame, doesn't it? Objection, Your Honor, argumentative. I can ask that question. Oh, ruled. So, I stand to gain nothing from this. I'm actually putting myself kind of in a target of TMZ, a very litigious organization, and I'm not seeking any 15 minutes here. Though you may, you're welcome to speculate. I could say the same thing by taking Amber Hart as a client, for you. Es aquí donde las cosas se ponen tensas. La abogada de Amber Hart le pregunta, si no tienes nada para ofrecer en este juicio, ¿por qué te contactaste con la otra parte? ¿No será que ya sabías que este juicio estaba siendo televisado y simplemente querías tus 15 minutos de fama? La respuesta del reportero dejó a todo el mundo sorprendido, inclusive a los miembros de la audiencia o el jurado que se encontraban presentes. A little argumentative, don't you think? Oh, hardly. I find that to be purely logical. El bastante molesto responde que no. De hecho, se estaba arriesgando porque TMZ, un lugar donde él trabajaba ya, no pudiera demandarlo por estar diciendo estas cosas. Y es ahí donde le devuelve la pregunta a la abogada de Amber y le dice, bajo tu lógica, yo pudiera decir lo mismo, que tú quieres tus 15 minutos de fama y por eso aceptaste ser la abogada de Amber Hart. Como pueden observar, todos en la audiencia quedaron sorprendidos. Muchos de ellos, inclusive, hacen ademanes de sorpresa con la boca y la abogada de Amber se queda sin palabras y le dice, está siendo un poco confrontativo. Estamos viendo de palabra de un experto forense digital que estas fotos, si no es que todas, han pasado por un sistema de edición digital estas fotos que está mostrando Amber. O sea, lo está diciendo un experto. Acto seguido pasó un especialista o perito en fotografías quien hizo notar algo muy curioso. Las fotografías presentadas por el equipo de Amber son fotografías 3.0. ¿Qué significa esto? Que han pasado por algún software o programa de edición. Él hace una comparación de cómo se verían las fotografías con la cámara nativa del iPhone, que fue el teléfono utilizado para tomarlas, versus las fotografías que presentó el equipo de Amber Hart. Y él asegura con su experiencia que estas fotografías han sido editadas. Algo bastante similar de lo que dice el reportero de TMZ, que el video presentado también fue editado. Desmienten a Amber Hart. El presidente de Disney Films, Walter Hamada, fue llamado a testificar porque en la primera peli de Aquaman como que no había ahí como mucha química con Jason Momoa. Entonces tenían miedo que para esta secuela fuera lo mismo. Y de hecho estaban pensando en otra actriz para interpretar este personaje. Para concluir de manera bastante breve la participación de la supermodelo Kate Moss, que de hecho fue al comienzo, pero se las quiero traer al final ya que es muy cortito, ella asegura que en ningún momento de la relación ha sufrido algún tipo de violencia por parte de Johnny Depp, que en ningún momento ella fue empujada de las escaleras y que toda esa historia ha sido sacada de contexto. Este ha sido un día decisivo y clave donde las cosas no pintan nada bien para Amber Hart. Como les digo, estoy trayendo estas últimas actualizaciones por TikTok. De hecho, el video ya supera las 4 millones de reproducciones, así que los invito a seguirme por allá. Así anunciaba el gobernador de Texas la identidad, Salvador Ramos, de 18 años. Se descubre nueva información acerca de lo sucedido en Texas, una lastimosa tragedia que cobró la vida de 21 personas. ¿Por qué hizo esto el autor de 18 años? Tenía solamente 18 años. Se sabe que antes de salir de su casa, dijeron en contra de su abuela. Gente, me costó mucho traerles esta noticia, no solo porque es difícil darlas, sino que también ustedes ya saben cómo son las políticas de YouTube. Por eso quiero traérselas, pero con bastante cuidado. Los medios de comunicación estaban informando que esta lastimosa tragedia se cobró la vida de 21 personas. En esta oportunidad, más que traerles la noticia, me quiero enfocar en algo que ha estado sonando bastante en las redes sociales. Salvador Ramos. Siento mucho, estoy, estoy, tengo dolor para todo, porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Y lo siento, lo siento por todas las familias, por todos. El primero compró las artes días después de su cumpleaños 18. El autor de esta lastimosa tragedia tenía 18 años de edad. Entre la información que se tiene, dos profesores, la abuela del sujeto, y bueno, lastimosamente muchos niños, perdieron la vida. Se reveló también que su abuela, luego de sufrir el primer impacto y aún con vida, intentó detenerlo. Los miembros del barrio la reconocen como Doña Ceci. Ramos murió luego de ser abatido por los policías que respondieron a la agresión y previo al ataque compartió en redes sociales fotografías donde se observan dos. Él ya había compartido fotografías mostrando estos redes que horas después utilizaría. Revelan que luego del primer impacto, ella pedía por favor que se detenga, que no haga eso. Posteriormente, él siguió. El joven de 18 años estaba en posesión de dos objetos que utilizó para cometer este acto. Objetos que de hecho decidió subir a la red social Instagram antes de cometerlo. La misma cadena informó que trabajaba en el turno de día de un restaurante de hamburguesas en la localidad, al menos cinco días a la semana, de las 11 a las 16 o 17 horas. El gerente afirmó a CNN que Salvador se sentía como el tipo tranquilo, el que no dice mucho, realmente no socializaba con los otros empleados. Se informa que el 18 de mayo, el joven de 18 años compró 375 rondas de municiones sin ningún problema en una tienda local. Horas antes del hecho, inclusive, había subido fotografías a las redes sociales. Fotografías que por obvias razones no puedo mostrárselas. Este es un tópico bastante difícil, pero quería traerles un poco de contexto a la situación. Actual pareja de Nati Natasha que fue declarado culpable de posesión ilegal de... El esposo de Nati Natasha y productor musical de Daddy Yankee, Pina Records, condenado a más de cuatro años en la cárcel en Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Lo más fuerte que yo tengo ahora mismo es la familia. La familia está conmigo. Él nos ha preparado para todo. Yo estoy apoyando a la familia, a mi amigo. Y gente, esta noticia se está apoderando de las tendencias y los artículos en español más leídos en los Estados Unidos. Un juez federal de Florida había considerado dar hasta más de cinco años a Pina Records de cárcel. Sin embargo, se quedó en 44 meses, siendo estos tres años y cinco meses en prisión. El motivo, él hubiera violado la ley federal de armas que tiene este estado. También el cantante y productor Daddy Yankee, quien es su compadre y estuvo ahí presente, él dijo que estaba ahí para apoyar a la familia y que esto no termina. Estoy seguro de que ustedes recordarán las canciones que dicen de fondo Pina Records. Muchos artistas, entre ellos Daddy Yankee y Nati Natasha, han alzado la voz en las redes sociales. Ellos se encuentran bastante preocupados y aseguran que esto simplemente es un mal momento que está sufriendo el productor musical. Sin embargo, las cosas están un poco más difíciles en este caso en particular. Este se entregó al tribunal para empezar con su condena de 41 meses en prisión por posesión de actos ilegales que tenía en una de sus casas en Caguas, Puerto Rico. Quisieron pintar como que el reggaetón, el del bajo mundo. ¿Cuándo acabarán con esa teoría? Hoy yo me voy a prisión, pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos. Le doy agradecimiento a todos, a todos y solo le pido a Fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a mis hijas. Esto debido a que la audiencia fue postergada cinco veces. El juez se hubiera cansado y hubiera dictado esta sentencia. Los abogados de Pina Records pidieron que fuera libertad condicional, es decir, que él pase estos tres años en su casa sin poder salir. Sin embargo, el juez federal no lo autorizó. En la audiencia donde se dictó esto, de hecho, estaba Nati Natasha y Daddy Yankee. Iba a matar toda la familia fuerte para Rafael Antonio Pina Nieves, Rafi Pina, que él es un hombre valiente, un campeón, y que no importa lo que haya pasado en todo este proceso que todavía falta. El hombre que vieron hoy, que ven todos los días, es ese hombre que él siempre enseña en las redes. Un hombre de familia, un hombre de fe, un hombre responsable. Y esta es otra prueba más que vamos a pasar. El productor reveló, siempre en mi mente sabía que me iban a castigar por lo que hice. No esperaba la cárcel, pero sí un buen castigo. Él reveló también a la prensa que el 2008 se lo investigó por lavado de dinero y también, bueno, tráfico de ciertas sustancias, pero él negó esto rotundamente. Él dijo, quisieron pintar como que el reggaetón es del bajo mundo. ¿Cómo voy a acabar con esta teoría? Hoy me voy a prisión, pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos. Esto se da debido a que encontraron ciertas armas en uno de sus domicilios. Armas y a venta está completamente prohibido. Se filtra un polémico video donde Sebastián Yatra habla mal de sus colegas de trabajo. Veamos de qué se trata esta noticia. Camilo no está enamorado de Eva Luna. Fueron palabras textuales de Sebastián Yatra. El nombre del cantante Sebastián Yatra se ha apoderado de las tendencias en la red social Twitter y como pueden observar, la prensa tradicional ya estaba haciendo cobertura de esta noticia. Los medios estaban reportando que un video se hubiera filtrado donde él estaba conversando con Susana Jiménez, ya que recordemos están grabando un programa especial en Buenos Aires, Argentina. Pese a que los cantantes Camilo y Raúl Alejandro siempre se han mostrado enamorados de sus parejas, en redes sociales empezó a circular un corto video en el que otro cantante niega que así sea. Una de las conductoras más icónicas de la televisión de este país junto a Sebastián Yatra decidieron vestirse de incógnitos y pasear por el subterráneo de la ciudad. Entre los videos que se están volviendo virales en las redes sociales, Sebastián Yatra habla acerca de Raúl Alejandro y Rosalía, así como también de Camilo y Eva Luna, donde nos asegura que ambas parejas en realidad no se aman, dando a entender que quizás están juntos por conveniencia o marketing. También él habla de su anterior pareja, Tini. Y bueno, las redes sociales tienen sus teorías, en especial en Twitter. A muchas personas le llamó la atención cómo este video fue filtrado y creen que en realidad se trata de una estrategia de marketing. Quizás se viene una colaboración entre Raúl Alejandro, Camilo y Sebastián Yatra. Ahora, después de hacerse viral, el cantante Raúl publicó lo siguiente. La mayoría de los comentarios es diciendo que fue un broma lo que dijo Yatra. ¿Ustedes qué opinan? Otros creen que en efecto él piensa eso de estas parejas, ya que muchos consideran que hay ciertas relaciones en la industria de la música que son en realidad por conveniencia. Esas son las teorías en las redes, quiero preguntarles a ustedes qué creen. Y bueno, yo con Luna platiqué hace algunos meses. Luego de una enemistad bastante pública y cosas muy fuertes que se dijeron, la youtuber Justop se reconcilia con Mujer Luna Bella. Lo que sí es que este tema yo hace años lo había cerrado. Gente, les voy a dejar algunos titulares en la pantalla para que recuerden un poco de qué se trataba esta polémica, ya que data del año 2018, donde la youtuber Justop tuvo un enfrentamiento público y bastante fuerte con la también youtuber y creadora de contenido para adultos Mujer Luna Bella. A lo largo de los años, Justop se ha mostrado en contra de Mujer Luna Bella y de hecho ha realizado un par de videos donde hablaba acerca de esta youtuber, su estilo de vida y bueno, algunas cosas que decía en las redes sociales. Pero es evidente que pues están los seguidores que te mantienen como informada, te mantienen al tanto de los sucesos, de lo que va pasando. Y pues muchos entrevistadores me buscaban para entrevistarme, para preguntarme sobre pues Just. Por su parte, la youtuber Mujer Luna Bella tampoco se ha quedado callada y decidió hacer públicos ciertos conflictos que habían tenido en privado en diversos eventos. Mujer Luna Bella subió un video titulado Un mensaje para Joss, Justop subió un video titulado Mi respuesta a Mujer Luna Bella y bueno, este conflicto fue siguiendo a lo largo de los años, hasta el día de hoy. Este es un libro que genuinamente me interesa leer y voy a leer. Creo que tiene mucho que compartir, pero sobre todo creo que el espectador tiene mucho que aprender de historias como la de ella que aún no estoy muy... Recientemente Mujer Luna Bella estuvo en el podcast de The Brian Show, mejor conocido como Rayito, quien es por cierto el hermano de Justop. Ambas youtubers tenían esta conexión en común, ya que por un lado Mujer Luna Bella era amiga de Rayito y por el otro, Joss es su hermana. Al parecer en la filmación de este podcast, Mujer Luna Bella le obsequió un libro regalado para Justop. Sí, sí, sí me tomé el atrevimiento de mandarle a través de Rayito de Grecia mi libro, mi historia de vida a Joss. Ya le llegó, la verdad es que se lo mandé con mucho, pues, no sé, con mucho, no sé, nervios porque no sabía cómo lo iba a tomar. Y Joss decidió revelarnos a través de sus Instagram Stories, así como también a través de su último TikTok, que de hecho ambas ya habían hablado hace meses, pero decidieron no hacerlo público. Es hasta hoy que ambas creadoras de contenido rompen el silencio y utilizando la red social Instagram deciden hablar acerca de este conflicto bastante público que habían tenido. Y bueno, yo con Luna platiqué hace algunos meses, porque la verdad es que de todas las cosas en las que la he cagado o he dicho alguna estupidez en internet públicamente, creo que el tema de lo que pasó con Luna Bella para mí ha sido el peor. Al parecer ambas prefirieron dejar las cosas por la paz, limar las asperezas y enfocarse en estas nuevas etapas de su vida. Muchos usuarios en las redes sociales y en los comentarios están felicitando la actitud madura que han tenido ambas. Si bien hay muchos que creen en esta reconciliación, hay personas que no creen en ambas. Todos, todos somos humanos y cometemos errores. Y así, al igual que eso, también tenemos la oportunidad de volver a empezar, de volver a hacer las cosas bien, de enmendar nuestros errores. Ya que por diversas razones desconfían de la palabra de Mujer Luna Bella o la de Justo. Es aquí donde yo quiero preguntarles, gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que ambas han crecido y han cambiado su actitud? Hola, soy José y mi historia sí pudo ser contada. Y gente, un pequeño bono que apreciaría muchísimo si me pueden ayudar. Lo que pasa es que uno de mis mejores amigos, José González, está a punto de sacar un mini documental que se llama Phandoms. Son cinco capítulos donde se enfocan en los fanáticos de los youtubers más icónicos que tenemos en la plataforma. Ahora quiero que la tuya la conozca el mundo entero. Él viene trabajando en este proyecto hace más de seis meses y apreciaría muchísimo si pueden ir a su canal, ya que el día de hoy él va a subir el tráiler de Phandoms. Díganle que vienen de mi parte y no se olviden de perderse ninguno de estos capítulos. Vaya jueves de noticias, gente. Quería agradecerles un montón ya que llegamos a la meta de los 400 mil en TikTok. La nueva meta es el medio millón. Y de hecho, el día de ayer subimos 30 mil personas, así que estamos más cerca de lo que parece. Si pudieran apoyarme por allá, lo apreciaría bastante. Conmigo hasta el siguiente video se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!